Bienvenidos y bienvenidas a Noti Bohemio con su servilleta Iván el Otro Morales Hoy con el reto de Ali Ali ¿Cómo era? Dele Ali Dele Ali Con el reto de... Me tapo el uno, me tapo el otro y nada que ver bueno Bienvenidos y bienvenidas 7-3, 7-4 No, sí, de alguna manera en mi gobierno al coronel Manjarres Digo al general, rectifico Nunca salió escoltado porque en mi gobierno no era general Era teniente coronel Decirles que a la dirigencia y a mi... Permiso para hablar mi coronel Permiso para hablar mal de usted No de usted, digamos, sí, pero del rendimiento del equipo ¿Qué pasa con el Nacho? ¿Hasta cuándo los malos resultados? En mi gobierno el Nacho quedó campeón Permiso para retirar mi coronel 7-3, 7-4 Cambio Cambio Insecto mamarracho Te reto y te apuesto Que Barcelona gana A ti te digo El de los ojitos verdecitos Delicadito Anda por rincones y se esconde en los cajones de la empresa que de ti la conseguir Dos casos, compañero Yo te apuesto 20 años de alcaldía A ti te digo El de la voz de varón 20 años en tu ciudad Que en mi ciudad Anda por rincones y se esconde en los cajones de la empresa que de ti la conseguir Mamarracho Insecto Anda por rincones y se esconde en los cajones de la empresa que de ti la conseguir Bueno, entonces, compañero Vamos a la puerta de alcaldía, compañero Ya No se hable más Hasta la victoria siempre, compañero ¡Eso! ¡Eso! Este verano No jugamos a nada Se hizo invierno El karma de Lopetegui Esta liga ya no se recupera La hemos perdido Y la pagó aquí mismo Como decían las abuelitas Todos se paga en esta vida, mijito Y Lopetegui lo está pagando Solo en cines Este verano Muchísimas gracias Esto ha sido todo en Fútbol Bohemio Como siempre, su servilleta, su presentador Estrella, porque no hay más Iván el Potro Síganos en nuestras redes sociales Facebook, Twitter, Instagram Y en todos Todo, todo, todo Gracias Un abrazo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!